Bienvenidos al programa de hoy. Yo considero este mensaje como de lo más importante que he predicado durante muchos años. Es como derrumbar las fortalezas espirituales. ¿De qué están hechos? En España existen aún muchos castillos, fortalezas para proteger sus reyes, sus condes de invasión. Pero la iglesia de Jesucristo no debe edificar castillos de protegerse contra otros ministerios, sino nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, está hecho de piedras vivas, personas llenas del Espíritu Santo. La Escritura dice en 2 Corintios 10, versículo 3, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrumbando argumentos. Está hablando aquí cuáles son estas fortalezas. Son argumentos, derribando argumentos y toda altivez, orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces son pensamientos, son ideas, son agendas, son formas de pensar que van en contra de lo que Dios dice. Son fuerzas de tiniebla. La tiniebla es la falta de luz, la falta de conocer a Dios, la falta de revelación. Entonces esos muros están hechos de ignorancia, de prejuicio. Leemos también en Efesios capítulo 6, versículo 10, Entonces, por último, dice San Pablo, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente o combatir a las artimañas del diablo. Entonces es algo difícil de conocer a simple vista. Son artimañas, hay que reconocer tu enemigo. Entonces, porque dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne, sino contra poderes o potestades. Y esos poderes y potestades pueden incluso afectar líderes y jefes de gobierno. La forma que controla la humanidad, la forma de pensar puede afectar los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, lo que falsamente se llama ciencia. Todas estas cosas están penetradas por el Dios de este mundo, el Dios de las tinieblas, para cegar la mente de las personas. Entonces, sigo leyendo en Efesios 6. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes o potestades, contra autoridades, contra potestades. Entonces, son espirituales, pero también influyen y afectan el gobierno bajo el cual estamos. Entonces, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. Entonces, esta armadura está hecha de pensamiento, de creencia, de doctrina, de revelación. Ponemos el casco de salvación que nos proteja contra los dardos del enemigo que envía flechas de duda y la duda puede llevarte a la incredulidad y la incredulidad termina con la muerte espiritual. La Biblia dice en 2 Corintios 4.4 que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, cuando uno no cree, la mente se cierra. Y Jesús dijo, esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaran más la tiniebla que la luz porque sus obras son malas. Entonces, el Dios de este siglo, Satanás, Lucifer, el padre de mentiras, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ni se guía en la Escritura lo profetiza, la venida de Cristo, la venida de luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros, cuando tenemos la revelación de quién es Jesucristo, estamos andando en luz, obedeciendo su palabra, somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Entonces, en Isaías capítulo 9, dice así, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, este mensaje queremos llamarlo las armas de nuestra milicia. Si eres seguidor de Cristo, si has tomado el lado de Dios, si estás lleno del Espíritu de Dios, estás en una lucha espiritual. Si amas al Señor y has tomado el lado de Dios en esta guerra espiritual, si amas al Señor y has nacido de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra de Dios, si estás andando en luz y amas al Señor y amas la verdad, estás en un combate, en un conflicto, no contra personas humanas, ni carne ni sangre, sino contra fortalezas y fuerzas espirituales y gobernadores de las tinieblas. El diablo ciega a los incrédulos para que no les ilumine la luz celestial de la revelación de Jesucristo. Es una guerra no solamente defensiva, sino ofensiva. Tenemos que ser como un ejército que avanza en lugares donde no hay predicación de la palabra de Dios, que no hay iglesia en lugares. Hay tantas ciudades y municipales en España y seguramente en otros países que no conocen el Evangelio y esa ignorancia forma una tiniebla, forma unos castillos y esos castillos están hechos de prejuicios, prejuicios, prejuzgar, personas que andan en ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, como un ejército, tenemos que avanzar, no con espadas, sino con la palabra de Dios en nuestra boca, porque la palabra de Dios es una espada, pero no para cortar las personas, no hacer daño a los humanos, sino cortar su corazón y traer convicción de pecado. Entonces, la predicación, el testimonio debe despertar la conciencia, iluminar la mente para que ellos puedan comenzar a pensar como Dios piensa y reconocer el peligro en que están sin Cristo. Porque el diablo ha cegado la mente de la persona, pero el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros es el mismo mandamiento que Dios ha dado a San Pablo, que lo podemos leer en Hechos capítulo 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, cuando no se conviertan a Cristo Jesús, están bajo la potestad de Satanás, para que reciben, dice San Pablo, para que reciben por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús nos manda a predicar el Evangelio, nos manda a ir donde hay tinieblas, nos manda a predicar arrepentimiento y perdón de pecado. Hay muchos que no quieren predicar arrepentimiento, pero van juntos. Jesús dijo, cuando vayas, predica arrepentimiento, como dijo Juan Bautista, arrepentidos, predica arrepentimiento y perdón de pecado, para que no solamente nos quedamos arrepentidos y pegando al pecho y pidiendo perdón, sino dice, predica arrepentimiento y perdón de pecado, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Entonces, Él es justo, no va a cobrar dos veces la misma cuenta, porque lo que Cristo pagó en la cruz, pagado está, y cuando tú crees en la sangre de Jesucristo derramado en la cruz por ti, Dios te limpia y limpia tu mente y tú puedes descansar en esa confianza que los que Dios ha justificado por la fe están justificados. Ahora hay una guerra de mantener tu mente limpia, de pensar en las cosas que Dios dice, no dejar que entran estos pensamientos y estos argumentos, porque cuando hay altivez y cuando hay rebelión en el corazón es cuando no queda defensa, se le ha caído el casco, entonces hay que estar humilde delante de Dios para que Él pueda seguir hablando. Y el Señor nos habla a través de San Pablo en Filipenses capítulo 4, dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, cuando entran esos pensamientos que no son puros, recházalo, todo lo puro, todo lo amable, cuando entran pensamientos de rencor y ofensa, cuidado, porque eso abre puerta al diablo. la Biblia dice un hermano ofendido es más difícil de convencer que una ciudad fortificada, entonces tengamos cuidado, no deja que el sol se ponga sobre vuestro enojo, vuestra ira, ni dé lugar al diablo, entonces hay que pensar en lo puro, hay que pensar en lo amable, todo lo que es de buen nombre, porque hay muchas excusas para criticar hoy en día, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar, entonces tenemos que cuidar nuestra mente, porque de la mente cae el corazón, del corazón sale por la boca y la palabra que sale por la boca es lo que contamina a la persona, entonces tengamos cuidado de los pensamientos, porque del corazón salga adulterio y fornicaciones y mentiras las cuales corrumpe y contaminan la persona, entonces nuestro comandante Jesucristo nos manda de avanzar en la oración que nos enseñó a orar, dijo Padre nuestro que tal los cielos santificados sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad cada tierra como en el cielo, entonces Cristo quiere establecer un reino, él dice a nosotros que tenemos que avanzar y dice la palabra de Dios, id por todo el mundo a predicar el evangelio a cada criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, entonces nuestro comandante Jesucristo ha hecho una declaración, dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, entonces es un orden de la iglesia de Jesucristo de andar en contra esas puertas, cuáles son las puertas del infierno que mantiene la gente en tiniebla, son puertas de ignorancia, puertas de superstición, puertas de religión sin fuerza, puertas de prejuicio, puertas de idolatría, todas esas puertas mantienen la gente esclavizado, pero Cristo vino ungido del Espíritu Santo y nos une a nosotros a dar buenas nuevas a los abatidos, abertura de la puerta de los que están en las cárceles, así que gloria a Dios tenemos un mensaje, el mensaje más poderoso, el mensaje más importante de cualquier mensaje que puede escuchar es que de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna, entonces nosotros tenemos que ir con la luz, tú tienes que creer la luz, creer la palabra de Dios, vivir la luz para que sea la luz en este mundo de tinieblas, entonces Jesús Cristo ha declarado guerra, edificaré mi iglesia y esas puertas y esas puertas de ignorancia, estas puertas de prejuicios, estas puertas de mentiras que tiene la gente cautivado, tienen que caer porque la verdad es más poderoso que la mentira, Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, gloria al Señor, entonces cada imaginación, cada altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo es una fortaleza, incluso a veces el gobierno humano está controlado por estos espíritus de error, esos espíritus malignos, pero yo quiero terminar con oración, yo quiero que Dios ahora abre tu mente a la verdad del amor de Dios, a la verdad del perdón de Jesucristo, a la verdad que Cristo te ama individualmente y personalmente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento, entonces vamos a inclinar nuestros corazones, vamos a abrir nuestros ojos, nuestros corazones y pedir al Señor ahora mismo que extiende su mano y que rompe esas cadenas, que echa fuera esos demonios, y que Cristo sea Señor de señores y Rey de reyes y Señor tuyo, acéptalo no solamente como tu salvador, acéptalo ahora mismo como tu Señor, porque Él te guiará por su espíritu, porque la Biblia dice los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y Él te dará la fuerza, Él te dará el poder para pisar serpientes escorpiones y toda la fuerza del maligno, Cristo tiene todo poder, entonces recibe ahora su perdón y recibirá su poder, vamos a orar, Padre Santo, Padre Nuestro que está en los cielos, extendemos nuestras manos hacia esas multitudes, esa mujer, ese hombre que está escuchando, Señor, puede ser la primera vez que escucha, pedimos, Señor, que abre su mente y que rompe todo poder maligna sobre sus imaginaciones y que su mente sea limpia por la sangre de Cristo, pedimos, Señor, por esa mujer que se siente tan agobiada, tan triste, ahora mismo, Señor, que el gozo del Señor alumbra su corazón y que la luz del Evangelio despierta algo nuevo en ella, pedimos, Señor, que cada uno que ha escuchado este mensaje no se pierda, mas tenga vida eterna creyendo en nuestro Señor. Dios, gracias por oír nuestras oraciones porque tú has dicho todo lo que pides al Padre y mi nombre yo lo haré. Así que, Padre, yo pido que millares que me han escuchado este mensaje entran en el reino de Dios y que salgan del castillo de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Adiós. Gracias por ver el video.